Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, viendo como Hasbro, preocupadísima por la inclusividad y que para nada quiere subirse a la ola de postmodernismo millennial, ¿eh? Ha decidido cambiarle el nombre a Mr. Potato por Cabeza de Patata para, y cito textualmente, que los niños puedan crear sus propios personajes patata sin necesidad de seguir los roles de género. Vaya, ¿no es maravilloso? Hasta ahora, siempre que los niños jugaban con Mr. Potato, acababan siendo peligrosos asesinos de mujeres y las niñas, pobres, alienadas, oprimidas por el patriarcado. O sea, ¿me estás diciendo que todos esos años de opresión y de fomentar los roles de género se van a terminar con un simple cambio de nombre y logotipo? ¿Pero cómo no se les había ocurrido antes? Cuando me he topado con un artículo de nuestra queridísima Tomatazos.com, que ya hacía tiempo que no la traíamos, que me ha puesto realmente de uñas. Critican a Henry Cavill por su relación con Gina Carano. Algunos usuarios descubrieron que Henry salió con la actriz durante algún tiempo y ahora están en busca de su cancelación. Una cosa hay que reconocerle a los Social Justice Warriors. Cada vez que crees que ya no pueden sorprenderte, van y consiguen sacarse de la manga un paso más allá. Ahora pretenden ir a por Henry Cavill, ya no por ser, sino por haber sido en el pasado novio de Gina Carano, la diosa de adamantión a la que tantos progres odian. Algunos, porque es muy en secreto, quisieran ser como ella y saben que nunca podrán. Pero antes de analizar esta polémica más a fondo, ¡Adelante con la intro! Y es que esto está tan mal a tantos niveles que me harían falta varios vídeos para poder explicarlo. Primero, porque Gina Carano nunca ha hecho nada objetivamente malo, tan solo expresar opiniones que van en contra de la de los progres. Opiniones, que dicho sea de paso, siempre se las han intentado censurar sin intentar hacerla cambiar de opinión. Tal vez porque quienes lo hacen, saben que sus argumentos no aguantarían ni medio minuto en un debate serio. Pero pongámosle, aunque hubiese hecho algo malo, quien debería pagar el pato debería de ser ella y no sus allegados y ella sola lo hizo. El día que los progres entienda la responsabilidad individual, la humanidad va a dar un salto de gigante. Vosotros os acordáis de cuando los regímenes totalitarios te buscabas un problema ya no por ser el enemigo, sino por ser amigo del enemigo, para que luego digan que estas gentes no son una máquina de hacer similitudes con ciertos eventos del pasado. Henry Cavill es un favorito de las redes sociales. Sus publicaciones en Instagram a menudo superan el millón de likes y cientos de miles de comentarios agradecen por cada actualización sobre su vida o proyecto. Pero el hombre de acero se encuentra en la mira de la cultura de la cancelación, gracias al escándalo de Gina Carano. Algunos usuarios descubrieron que Henry salió con la actriz durante algún tiempo y ahora están en busca de su despido por estar junto a una mujer cuyas posturas resultan muy controversiales en el tiempo presente. Una vez más, el incendio de las redes sociales quiere alcanzar a otra estrella popular. Ya que sale el tema, me hace mucha gracia cómo es que Henry Cavill se ha hecho tan popular en Internet y es que ha sido a base de la gran hipocresía que puede albergar cierta parte del sector feminista de Internet. Porque las mismas que se han pasado hasta la saturación denunciando machismo, misoginia y sobre todo sexualización en titulares, noticias y contenido de todo tipo de medio digital, no han dudado ni un segundo en aplaudir o incluso crear contenido que hace esto mismo con Henry Cavill. Cuando se trata de un hombre, vía libre para el baboseo, por lo visto. Pero bueno, volviendo a lo de Gina Carano, vosotros diréis, bueno, si estuvo con ella mientras estaba haciendo la polémica, es justo que le caigan algunas críticas. Vamos a ver cuándo estuvieron juntos. Cavill y Carano compartieron sus vidas durante un breve periodo, finalizando la relación en 2014. ¡2014! Le están saltando al cuello a Henry Cavill por una relación que tuvo hace 7 años. Os voy a enseñar lo absurdo que es esto a través de un ejemplo. Imaginad que en el último curso del instituto os enamoráis de un chico o chica de vuestra clase. Le pedís salir y esta persona acepta. Pasáis unos bonitos meses juntos y luego, al terminar el curso, por lo que sea, rompéis. Vale, pues resulta que 7 años después, en los que habéis hecho vidas completamente separadas, llegas un día a casa y ves en las noticias que esa persona con la que saliste en el instituto ha sido detenida por cargarse a 8 vecinos. Lógicamente lo flipas muchísimo. Pero imagínate que al día siguiente tus amigos dejan de dirigirte la palabra, tu jefe te despide y tus vecinos te putean por haberte relacionado y haber salido con alguien capaz de matar a varias personas. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Acaso había alguna forma en la que tú pudieras saber que eso iba a pasar? Pues el mismo sentido tiene señalar a Henry Cavill por esto. Y esto dejando a un lado que Gina Carano no ha hecho nada remotamente parecido a cargarse a alguien. Aunque fuerza y ganas no le han de faltar, todo se ha dicho. Y mira que los progres podrían haber cogido esto por el lado bueno, usando como argumento en contra de Gina Carano que Henry Cavill decidió no seguir con ella. Pero no. Ellos tienen que funarte por algo inofensivo que has hecho hace 7 años. Otra prueba más de cómo esta ideología favorece el resentimiento y el rencor. Seguimos. En días recientes han aparecido en Twitter publicaciones que atacan a Henry Cavill por la razón mencionada. Con algunos decepcionados ante el historial del actor y otros exigiendo que se ha despedido de cualquier proyecto en el que esté involucrado ahora. Por supuesto que el actor no ha hecho comentario alguno sobre la situación, pues está muy enfocado en el trabajo del presente. Tan solo ayer por la tarde compartió una imagen sobre un proyecto secreto, aunque muy probablemente se trata de la segunda temporada de The Witcher. Es que ya sería el colmo que tuviese que salir Henry Cavill a pedir disculpas porque aún quien se enrolló hace 7 años. Porque no tiene ningún sentido exigir las responsabilidades a una persona por estar con alguien antes de que empezase a ser problemática. Más allá de que es completamente injusto funar a alguien por cosas que han hecho terceros y que no les competen. ¿O acaso en vuestro grupo de amigos todos votáis lo mismo? ¿Tenéis todos los mismos gustos, las mismas metas, aspiraciones? Y aun si fuese así, ¿podrías meter la mano en el fuego? ¿Porque ninguno de tu grupo la liará en el futuro? Esta pregunta os la hago a vosotros, audiencia, porque ya me conozco la respuesta de la mayoría de los progres. Y como no podría ser menos, los tweets al respecto no se han hecho esperar. Me acabo de enterar de que Henry Cavill y Gina Carano salieron. Mi día está arruinado. Cada vez que veo las noticias de Gina Carano no puedo evitar pensar. Henry Cavill, hermano, ¿en qué tipo de mierda estás? Pues estará en el tipo de mierda en la que le venga la realísima gana estar. No sé, al final va a resultar que Irene Montero y todo su ministerio era solo un prefacio de los progres queriendo meterse en tu cama a monitorear lo que haces. Pero dejar a la gente que f***e con quien quiera en paz. No puedo esperar el día en que Henry Cavill decida protagonizar junto a Gina Carano la próxima película de Ben Shapiro. Este mundo es una broma. Hashtag cancelen Henry Cavill. Hashtag cancelen Disney+. Hashtag despidan a Gina Carano. Yo tampoco puedo esperar ese día, amigo, pero justo por las razones completamente opuestas a las tuyas. Gente promoviendo cancelar a Henry Cavill porque hace 10 años salió con Gina Carano. ¿Qué chistes el mundo y la cultura de la cancelación? Respondiendo a este tweet había una respuesta buenísima guiaron a encuentro donde se le recriminaba con toda la seriedad del mundo que no había sido hace 10 años, sino hace 7. Como si eso marcase alguna diferencia. Me recuerda el chiste de Oye, me he enterado de que tu marido ha envenenado a 20 niños. De eso nada, han sido solo a 15. ¿Crees que yo podría estar con un psicópata capaz de envenenar a 20 niños? Me pregunto si Henry Cavill tendrá que ser entrevistado por todos los medios de comunicación para saber si está de acuerdo con las tonterías de derecha de Gina Carano. De la misma forma en que todas las mujeres que salieron con Armie Hammer o Marilyn Manson han sido puestas bajo el microscopio. Y yo me pregunto si realmente te lo preguntas o das por hecho que así tendría que ser. Que es que a veces se os ve más el plumero que a un pavo real florecente. Porque además, es algo que podrías saber preguntándote a ti mismo. ¿Soy responsable de las opiniones de mi pareja, de mis hermanos o de mis mejores amigos? Porque el problema no es que no se ponga a Henry Cavill bajo el microscopio, según tu lógica, porque anda que no se le está poniendo, sino que se le haga a personas por declaraciones o polémicas que no son suyas, sino de sus allegados. Esta noticia es una clara muestra de a dónde puede llegar a conducir la imposición de la paranoia en las persecuciones progres, donde ya no te tienes que cuidar por hacer algo malo, sino por no relacionarte con quien haga algo malo. Y ya hemos visto que para esta gente hacer algo malo no significa amenazar a alguien de muerte o agredir a alguien físicamente. Ese algo malo por el que estas personas pueden ir a por ti es simplemente una opinión disidente, un chiste, un voto. Y claro, les resultará más fácil ir a por ti si ante ese señalamiento te empiezas a quedar solo. Ingeniería social totalitaria de toda la vida. Los progres tienen que empezar a entender que el mundo no se rige por sus normas de asociación colectivistas, que uno no abrace automáticamente las ideas de sus allegados por relacionarse con ellos, que personas con diferentes ideologías, principios, afiliaciones o ideas pueden y tienen todo el derecho a trazar sólidas y prósperas relaciones de amistad e incluso de amor, y tratar de convencer al mundo de que esto por algún motivo está mal ya es directamente perverso. ¿O es que este tipo de diversidad no toca apoyar la pandilla de hipócritas? Eso, por supuesto, sin dejar de mencionar que Gina Carano nunca hizo nada malo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. Gracias por ver el video.